Bueno, mi hermano, yo los reuní a todos aquí hoy, porque yo traigo un expediente de la calle donde dice que este hombre no reúne las condiciones. Oye, es Mr. Ray, con arroba punto cuba, pa decirte que en esta vuelta lo tengo. Tú quieres ser el fin, el fin, el fin, pero no sirvió, tú no tienes actitud pa' jurarte y aparte tú sabes cómo me pongo yo, tú quieres ser el fin, el fin, el fin, pero no sirvió, que tú no tienes actitud pa' jurarte y aparte tú sabes cómo me pongo yo. Mr. Ray. Voy a reventar el boche, voy a reventar el plante, baile quien baile y cante quien cante, voy a reventar el boche, voy a reventar el plante, baile quien baile y cante quien cante. Me toca, déjame explicarte, esto no es cuestión de guapería, se basa en respeto, se trata de umbría, de bendecir a tu familia todos los días y ser el hombre que mamá quería. Te caminas por un camino sin descaro, redira chepatí, pa' todos tus hermanos, pero indiscutiblemente no tienes moral y mi veredicto es que no te fue jugar. Tú quieres ser el fin, el fin, el fin, el fin, pero no sirvió, chaval que no sirvió, tú no tienes actitud pa' jurarte y aparte tú sabes cómo me pongo yo. Tú pa' reventar el boche, tú quieres ser el fin, el fin, el fin, el fin, pero no sirvió, no sirvió, que tú no tienes actitud pa' jurarte y aparte tú sabes cómo me pongo yo. Tú maltratas a tu mamá, a tu hermanita y a tu abuela en esta vuelta no te jura así que sal pa' allá afuera, chaval que te pasa que todo el mundo te conoce, tú no tienes condiciones pa' que tú vienes. Entonces es que yo te gopería, que este es mi dinero, tú no estás entre los gües ni dijo que no te abuelo, el dueño en los lujos que te tienes por teteo, dale por ir pa' allá loco, ya déjame malo. Tú quieres ser el fin, el fin, el fin, pero no sirvió, tú no tienes actitud pa' jurarte y aparte tú sabes cómo me pongo yo. Tú quieres ser el fin, el fin, el fin, pero no sirvió, que tú no tienes actitud pa' jurarte y aparte tú sabes cómo me pongo yo. Voy a reventar el poche, voy a reventar el plan, baile quien baila y cante quien cante. Oye, deja el abuso, conmigo se te fue la cuarentiña. ¿Qué fuiste, rey? Caminete tu niño, caminete a tu niña. Doy ya en el Odu. H pa' Cuba entera. H. Pa' todos los abacuas. H. Y te hagan y macele, y te anunque, y te a fondo, ah, y se lo viste, diñongo. Si dieron la foto, F y Cuyah, y tambo ño. Caminato. Eronenglo. Yuma' ne. Papá Efi. Agua' cua. Efo. Yo. Agua' ranabión Efo. Enjimia. Efi yumia. Ata Rafiano One. Erumetete. Efi Acojo. Efo' rimu una danse. Aca na' la mojane. A na' t'avión vivi. Efi Sankewe. Efi a Camaro. Eñonbuton. H. Pa' Cuba entera. Camina. Pa' todos los abacuas. Aca. 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 Gracias por ver el video.